Colectivos armados, junto a concejales del PESU, asaltaron el despacho del alcalde Alfredo Ramos para atentar contra su vida y agredir a los trabajadores. Fui agredida por uno de los colectivos que andaban en el lugar. Estos concejales, junto a colectivos armados, destrozaron y acabaron con la alcaldía del municipio de Iribarre. ¡Basta de violencia, anarquía y sabotaje contra la gestión del municipio de Iribarre! Yo los quiero responsabilizar por todas las agresiones que se produjeron hoy contra nuestros trabajadores. El objetivo de ellos era agredir físicamente al alcalde del municipio de Iribarre. Ese era el objetivo real.